¡Es una trampa! Si no hay nada que quitar, no merezco Vicular a su rar, como el resto Adivinarte, machos o su proyecto Bordever, Bordever Bordever, Bordever Ok Cómo van a jugar con mi clan? Tembrarán como un flan cuando suelte el club Cómo vas a ganar con tu rare? Es un fan que rimase, pensó que es Dios Déjame que te dé mi visión bro Esas rimas no son más que escombros Ya te veo haciendo el tonto, primo no supongo Quiero así de mongo, no? Ok, trato, no hay leyes, no base Mato a los seis, Mayday, Mayday Novato, firma un contrato y bye bye ¿Qué hacéis? Vaya jersey ¿Qué habláis? No me miréis Puedo vestir con harapos, trapos y hacerlo más guay que tú Mi crew, luz, cruce y condena Dije follable, cariño, no flipe, tampoco dije que tuvieses buena No eres sincero, no quiero tu halago Como rapero, digere los cago Ese lunar de tu culo me pide a gritos que lo muerda, nena, ¿qué hago? Odio el que dirán, no sé qué sabrán Como que tu rap, como que mi rap, cómemela ya Con tranquilidad, coma sin parar, traga hasta el final todo un track No vengas a mal, te la puedo llevar, voy a asesinar Sola pero ya voy a descuantizar, el cuerpo ya lanzalo a lo más fuerte que sea capaz del lago ¿Quién juró de quitarme el puesto? Si no hay nada que quitar, no merezco Mi guerra azul, la como el resto Adivina qué va a checar en su proyecto Mardes, 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 mardes Mardes, mardes, mardes ¿Quién juró de quitarme el puesto? Si no hay nada que quitar, no merezco Mi guerra azul, la como el resto Adivina qué va a checar en su proyecto Mardes, 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 mardes Mardes, 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 mardes Ok, si es que juró de quitarme el puesto Eso es si lo detesto Porque van de fresco Porque no paran de hablar de putas o de pipas Cuando no saben qué es esto Fue de manifiesto ¿Qué? Pa' mí la realidad si no lo vives Aunque mi viejo está rápido Acierto, protesto ¿Por qué no contesto? ¿Por qué me suda gente a Bonzi? No estoy molesto Me suben un montón Los hate que hay en Twitter Me suben un cojoto Pero que me haga un beat Por la cara y sin razón Que me diga tararí Por la oreja me salió ¿Va por mí a que sí? ¿No va por ti, no? Bueno, va por ti Va por todos los b-boys Cuando yo rapeé así Póngase a cubierta todo Porque escribo para ti Para dos, para todos Para Dios, para mí Quince mil o un millón Lo que ves aquí Lo denominamos flow Lo que haces ahí Es una puta mierda, bro No debes insistir Si sabes que va a ser no No debes insistir Nos harías un favor Y ya no es por mí Es por el bien de todo Puedo estar así Hasta que sepa que el sol Jugando con el skin Me trae el mismo flow Flow, 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 flow Yeah, la tira de skin Y él en sí se cabrea Yeah, 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 yeah Si quieres mañana No vas a la escuela Fea, 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 fea Tu novia a la vista marea Fea que no vea Tus discos patrañan En España no engañan a nadie Ese flow que rapea ¿Quién juró de quitarme el puesto? Si no hay nada que quitar No merezco Miguel hace un rap como Ernesto Adivina qué mancha con su proyecto Marte, Marte, Marte Marte, Marte ¿Quién juró de quitarme el puesto? Si no hay nada que quitarme el puesto Si no hay nada que quitarme el puesto Mi cara es un rap como Ernesto Adivina qué mancha con su proyecto Marte, 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 Marte Marte, Marte, Marte Marte, Marte Gracias por ver el video.